El director de policía de Itapúa, el comisario general Vidal Galeano, dialogó con nuestro medio de comunicación referente a la sensación de inseguridad que se registra actualmente en el departamento y sostuvo que están trabajando en la tarea preventiva. En realidad estuvo ocurriendo algunos hechos realizados por Botochorro. Ya lo tenemos identificado a los que están realizando. Gente de investigaciones ya está haciendo el seguimiento correspondiente y estamos solamente esperando alguna hora de captura para poder detenerlos. Sabemos nosotros que somos gente de prevención, ¿verdad? Entonces lo trabajo preventivo es hacer patrulla permanente por los lugares sensibles, zonas residenciales, los barrios, lugares donde se mueven dinero, cajero automático, financiero, banco. Constantemente están realizando patrulla al personal policial. San Pedro del Baraná preocupa lo hecho ocurrido. Bueno, esta semana estuve de reunión. La semana pasada estuve de reunión con el intendente y con gente, con el fiscal, con la jueza. Estábamos hablando referente a la seguridad. Estuve haciendo algunos cambios en la comisaría, cambio de jefe, subjefe y algún personal para optimizar el servicio. Tenemos miles de personas llegando a encarnación de diferentes puntos del país. No se descarta la presencia de gente que también que quieran hacer algún tipo de esto, ¿verdad? Y esperemos que no ocurra. Nosotros permanentemente cuidamos la seguridad. Estamos haciendo control desde la entrada por ruta 1 y también por ruta 6, ¿verdad? El control por la calle, entrada al departamento. En varios puntos estamos haciendo control barrera. Y también estamos utilizando gente de inteligencia para que puedan brindarnos información. Se reforzará de igual manera los controles de rutina en diferentes arterias de la capital y distritos aledaños.